El envío de Navarro, pelota para Nangono, corre a Nangono, se le acerca a Barzola para apoyar en él, ahí está, la tiene Barzola, puede jugar más atrás para Navarro, prefiere para Figueroa y es buena, y va Figueroa, descargó Hernández, está habilitado a Nangono, puede ser el empate, la tiene a Nangono, le dio de zurda, le quedó el goleñigue, ¡Gol!